Tras la pandemia por COVID-19 que azotó al mundo, incluido el deporte, Saúl Canelo Álvarez fue el deportista más afectado, ya que registró graves pérdidas económicas. De acuerdo con información de la revista Forbes, el pugilista mexicano pasó de ganar 92 millones de dólares en 2019 a solo sumar 35 millones de billetes verdes en 2020, registrando una pérdida de 57 millones. Dicha disminución se dio luego de que Canelo solo se subiera al cuadrilátero en una ocasión para enfrentar a Callum Smith en diciembre pasado. Tras Canelo aparece el golfista Phil Mickelson, quien luego de generar ganancias por 12.4 millones de dólares, el 2020 solo le dejó 800 mil dólares. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.